La vida se mueve Tu voz que sabe a mermelada Me está diciendo que no es imposible nada Soñar despiertos y salir corriendo La vida se mueve, la estás oyendo Tic, tic, tic Tic, tic, tic Tic, tic, tic Tic, tic, tic Romper en dos con la rutina Y dar calor a quien venga y me la pida Jugar a ser los reyes de la pista Besarte ahora por si luego se me olvida Mejor que adiós que sea hasta la vista Lo breve si bueno quiero que se repita Quedar y andar donde nos venga en gana Escuchas bien, la vida no para Tic, tic, tic Tic, tic, tic Tic, tic, tic Tic, tic, tic El universo entero quiere ser pequeño Para soñar cerca de ti por un momento Y mientras tú y yo saltamos te lo cuento Que voy a ser feliz ahora por si luego no me acuerdo Bailar al son de tu sonrisa Beber café y olvidarnos de la prisa Tomar el sol aunque nos caiga nieve Ya te acuerdas que la vida se mueve Tic, tic, tic Tic, tic, tic Tic, tic, tic Tic, tic, tic Tic, tic, tic